Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Cities Skylands, a nuestra pequeña región de la bahía, seguiremos trabajando en el día de hoy haciendo cosas que habéis dicho por comentarios, vamos a centrarnos un pelín en todo eso que habéis dicho, que son cosas importantes, lo primero es que ayer estuve un buen rato trabajando fuera de cámara, suavizando esta maldita vía del ferrocarril, que hacía unos saltos, unas idas y venidas que no eran, vamos, pues ni medio normales, es cierto que compensarlo todo es muy difícil, de hecho estas líneas ya estaban planteadas en inicio y para suavizarlas tenemos que montar ahí un cirio importante, pero bueno, lo iremos haciendo poco a poco, ya voy trabajando en ellas, pues eso, primero un pedacito, luego otro, veis he suavizado todas estas pendientes, esto de aquí me parece bastante guay, bastante realista, aquí tenemos un buen corte donde luego pondremos una estación de tren medio subterránea, que también es algo que habéis preguntado por comentarios y que vendrá seguro, y he dejado esta zona pues mucho más plana, sin tanto bug, aunque todavía tenemos pequeñas ondulaciones, que es muy difícil llevar exactamente al punto justo, es muy muy difícil, por otra parte tenemos aquí alguna zona de bypass, como si es esta, aquí en esta línea no está parando ningún tren y en esta otra tampoco está parando ningún tren, con lo cual son bypass, para que los trenes puedan pasar muy rápidamente, algunas plataformas sobre elevadas para que la gente pueda hacer rutas de forma más óptima, algún coche volador cruzando por aquí por donde le place, claro que sí, tampoco nos puede faltar algún coche en plan loco, que no sé muy bien dónde va, ¿qué tal con la otorgaramana voladora? pues no sé dónde vas amigo, pero desde luego esto feo por lo menos viene estando, no sé cómo lo ves tú, ¿aparcar aquí? no, sí, mira, aparcar aquí, bueno a veces hacen cosas un poco raras los vehículos porque los mods tienen estas cosas, vamos sumando pequeños de perfecto y al final pues sería un cirio que para que las prisas, bueno el puente, ay el puente, he bajado algunos, ya vamos a intentar poner uno que quede un poco más estético, pero tenemos que poner sí o sí una plataforma de 8 carriles, porque menos que esto nos va a dar un defecto y es que se nos van a ver los tirantes por los laterales, lo cual desde luego pues no está nada bien, la verdad sinceramente, vamos a filtrar en primer lugar por este tipo de carretera, la seleccionamos por completo y quiero que esté por lo menos todo a la misma altura, me da igual cual sea pero a la misma altura todo, con lo cual seleccionamos por ejemplo un puntito de aquí, este nodo mismo, no me importa, este de aquí y compensamos todas las alturas del puente, veis aquí tenemos una pequeña caída y ahí tenemos una pequeña subida, me da igual con tal de que esté bien compensadito como os digo, esta deberá bajar un poco más para poder pasar bien por debajo para evitar ese tipo de problemas, pero es que tenemos dos alturas distintas en ambas zonas y los puentes que descargado tenemos por un lugar este, por una parte este de aquí que son como dos tirantes, me parece bastante sencillito y bastante adecuado, pero quizá, quizá, quizá sea mejor incluso más estético porque aquí las farolas van a tener pequeños bugs, este de aquí me gusta un montón la verdad, vamos a colocarlos con el rodan aquí por supuesto, vamos a colocar uno, vamos a ponerlo a la altura correcta y luego lo duplicaremos, de acuerdo, creo que se vea bastante mejor, más limpio, quizá ponerlo en la zona central pues sea un poco falso porque entiendo que es demasiado largo y los tirantes no van a marcarlo por completo, así que este vamos a ir bajando poquito a poco, seleccionamos el propio puente, si le decimos que sea la altura de la carretera bajará hasta su sitio, no, se va para arriba, se va como un cohete, venga, pues vamos a bajar los otros manualmente, lo encajamos en la zona central de la forma más precisa posible, que en la zona central vendría a ser, a ver, esta de aquí, ahí justo el puntito ese, veis, ese es el centro, perfecto, y ahora bajamos hasta que los tirantes desaparezcan por completo en la estructura del propio puente, de hecho, ni siquiera está del todo centrado, veis, se nos desplaza muy poquito, pero se desplaza, ahí creo que estaríamos bastante bien ubicados, no está mal este seteo, así, vamos a, veis, es difícil setearlo en el sitio medio porque en el sitio medio tampoco es el medio exacto, pero bueno, ay, 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 un pelín más hacia la izquierda, necesitamos moverlo, muy poquito, pero lo suficiente para que esté esto integrado en la estructura propia del puente, vale, ahí ya me lo puedo llegar a creer, no me parece mal del todo, qué hacemos ahora, pues no sé si nos va a dejar moverlo, con este seteo creo que se va a mover un poco por donde le salga del pie también, por otra parte, y aquí lo que estamos haciendo es seguir el terreno, esto es un error bastante grave, hemos desecho todo, podemos rehacerlo, no, bueno, pues muy bien, no pasa nada, venga, vamos a moverlo hacia esta zona de aquí, vamos a contar yo creo que pilares, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, va a ser difícil ponerlo centrados, esto va a ser una pequeña historia, pero vamos a colocar primero, en primer lugar este de aquí, lo bajamos hasta que todo esto encaje perfectamente y se pierda el dibujo ese, la plataforma realmente pues sirva como soporte del propio puente, vale, ahí estamos en el sitio y ahí también, bien, ahora desplazamos un pelín hacia acá, quitamos el autosnap porque nos va a hacer mil trampas ahora mismo, y lo ponemos en esta zona que creo que es la más idónea para que, como os digo, esto esté integrado en la estructura del puente, ahora sí, bien, perfecto, vale, tenemos aquí un tirante que flotador, casi, casi no, pero veis, hay como una pequeña diferencia de compensación, también está como ligeramente movido hacia un lateral, esta carretera da la sensación, y quizá pues compensarlo no sea una tarea fácil, sinceramente, podemos clicar en este nodo, lo veo difícil porque como veis está oculto, veis, sigue siendo recta, pero por un motivo que sea, pues el puente se desvía una cantidad mínima de espacio, y creo que lo mejor es corregirlo, moviendo esto, pues una cantidad así, muy pequeñita, muy bien, vale, pues este ahora lo copiamos, y sin arrastrar las alturas, porque me gustaría respetar las alturas, vamos a colocarlo centrado por aquí, más o menos hacia acá, perfecto, y ahora vamos a decirle que se nos quede a la misma altura, lo quitamos, por favor, a la altura de este, si pudiera ser, sería tan feliz, bien, ahí estamos, genial, y aquí se unen los dos tirantes, maravilloso, muy bien, pues ahora lo desplazamos hacia la zona media, este es el punto, más o menos, verdad, ahí estamos, centraditos, creo que sí, falta nada, un milímetro, un muy poquito para allá, esto es, bien, tenemos aquí un puente como Dios manda, bastante más espectacular que el que teníamos antes, bastante compensado, que desde luego, pues le da otra estética a esto, muy distinta, lo malo, que hay ocho carriles, hay carriles aquí, pues para dar y para regalar, y tampoco era la historia, pero tampoco podemos hacer mucho más, veis, y sigue estando, está como un pelín girado, muy poquito, es una cantidad mínima, y me da miedo tocarlo, porque va a ser difícil y consigamos, holi, que quede mejor que esto, sinceramente, así que este se viene, no quiero hacer autosnaps, ahí está, tiene un serpenteo muy, muy ligero el puente, lo corregiré fuera de cámara, no quiero tampoco aquí volveros locos haciendo micro seteos para este tipo de historias, ¿qué podemos hacer también con esto? Pues seleccionar nodos y segmentos, muy sencillo, esto así, y lo ponemos todo a la misma altura, porque es tontería tener ahí un descenso, que luego se convierte en una subida otra vez, con lo cual seteamos esto a la altura de, por ejemplo, pues este tramo de acá, ¿vale? Levantamos un pelín más eso y no hay problema, ahora seleccionamos únicamente las buildings, que son estos pilares de aquí abajo, que van a quedar horribles si los mantenemos nodos y segmentos, estamos seleccionando, sí, por esto de aquí, bueno, pues seleccionamos de nuevo, quitamos los pilares de estos auxiliares, porque no pinta nada, ya que tenemos un soporte real para el puente, que son los tirantes, bueno, pues el soporte está adelantado fuera de esos pilares de abajo, perfecto, muy limpio, mucho mejor, esto me gusta, bien, vale, vamos a zonear bastante, que es lo que pedíais por comentarios, vamos a poner unos arbolitos para esta gente, que yo creo que esto está muy pobre de árboles, tenéis toda la razón, con lo cual vamos a hacer dos cosas, lo primero, cargarnos todos los árboles en plan a lo loco, o sea, a lo loco, quiero decir, es a lo loco totalmente, y guardaremos esta demanda de suelo industrial para el zoneo que vamos a hacer a continuación, que sería lo interesante, ponemos estos arbólicos, el grosor del pincel, ¿cómo? Pues así, ¿grande? No, más grande, todo esto va a ir para afuera, no me quiero cargar tampoco los árboles de los cultivos, solo quiero limpiar todo esto bastante, y ponerle a esta gente bien de arbólicos por todo, ¿vale? Ahí estamos, de hecho deberíamos poner más arbólicos, esto también vamos a eliminar unos pocos, para ir uniformando todo el tema del mapa en una, bueno, pues en un, de una forma más o menos parecida, básicamente, porque tenemos en las interiores de las zonas residenciales un tipo de árbol muy concreto, que luego sería interesante seguir manteniendo, bien, vale, perfecto, madre mía, me hago viejo, vale, pues ya tenemos esto, por cierto, en el capítulo de ayer, no sé muy bien en qué momento, hablé de Bifa por el tema este de la, de las matemáticas de carriles, y salió alguien por comentarios en plan, criticando a Bifa, y es como, pero ¿cómo voy a criticar yo a ese hombre? Si le comía la boca si me lo contaba por la calle, o sea, no sé en qué momento dije algo que podía dar a entender eso, que yo estaba como despreciando a Bifa o algo así, o a Fravaliki, o yo que sé, a Imperatur, o a Chiches, o a quien sea, y para nada, o sea, pero para nada, de hecho, son vídeos que veo habitualmente porque se aprende un montón de ellos, o sea, es que, en serio, no os la pilléis con papel de fumar, porque, vamos, mi intención última siempre es generar ningún tipo de controversia con nadie, todo el mundo tiene su forma de hacerlo, todas las formas de hacerlo son interesantes, y creo que sobra decir nada más al respecto, la verdad, o sea, si en algún momento ha parecido que mi intención es como criticarlos o quitarles mérito o algo por el estilo, es que no me he sabido explicar, me habéis entendido mal, no hay más que eso, o sea, no le deis más vueltas, no tiene sentido. Bien de arbolicos, vamos a subir un poquito la densidad de todo esto, quiero poner, pues eso, una zona bastante más verde alrededor de toda esta área, porque yo creo que lo merecen, básicamente, y ahora ponemos unos arbolitos también un poco más cambiados para que esto termine de entrar como deberíamos, vale, así, bien de arbolico, perfecto, aquí estamos quizá poniendo mucho, bajamos la densidad del pincel bastante para poner aquí, pues, unas zonas ya más dispersas para ir integrando estas zonas arboladas, que tampoco haya un contraste brutal con las otras zonas, de acuerdo, todo esto así, bien, en la zona de basuras poner árboles es un poco un desperdicio porque se van a poner muy mustios enseguida, se van a poner malicos, pero podemos colocar incluso algunos así en las zonas que van llegando, esto yo creo que luego a la larga se va a ver como algo mucho más, bueno, más bonito, sobre todo cuando vayamos en primera persona y todo este tipo de historias, bien de arbolico, por favor, póngame que no falten, son zonas de montaña muy verdes, entiendo que sí que debería haber bastantes árboles, que no poner árboles es un poco un desperdicio, así que bien de arbolicos, incluso por estas líneas, unos poquitos más, es cierto que estas zonas, pues, como no tienen ni siquiera unos arbustillos, un poco de hierbas, se ven como zonas muy pobres, pero esto me gusta mucho más esta estética de largo, es cierto que nos cargaremos un poco también las zonas esas seguramente, pero tampoco me preocupa demasiado, vale, estos tienen un tono ligeramente distinto, con lo cual ponemos algunos más, perfecto, una zona muy boscosa, sé que a lo mejor diréis, pero que se te está yendo la olla, esto en dos capítulos se nos ha olvidado lo que había antes y lo vemos como algo, pues, más, como venía siendo originalmente, de acuerdo, bien de arbolicos, perfecto, me gusta mucho más, la verdad, tenéis razón en comentarios, lo habéis dicho un montón, ha sido como un clamor, en plan, desde hace muchos capítulos rapela, pero por árboles, por favor, y yo como ahí, es que se me olvida, pero tenéis mucha razón con eso, bien de arbolicos, que sean zonas arboladas, que sean zonas más interesantes de ver, básicamente, incluso yo creo que por aquí podemos colocar algunos de los que son más feotes, de estos amarillos, no sé exactamente si son estos, creo, para variar un poquito también y que haya cierta variedad, ahí estamos, zonas muy boscosas, es que esto a mí me gusta, en realidad, o sea, yo soy muy de arbolicos, vale, y ya para la zona de este interior, lo que hacemos será, pues, poner una dureza del pincel mucho más alta, seleccionar este tipo de árboles para poner los que nos falten, de acuerdo, y ya el resto rematar con una dureza del pincel máxima, un tamaño un pelín más chiquitajo, y los árboles que hemos combinado para todas las zonas de las ciudades que hemos hecho hasta ahora, que son estos, para que haya bien de arbolicos por todo el interior de Plaza Castaña, que es, yo creo que lo merece, básicamente, y vamos a zonear un montón en este capítulo, es el objetivo también, por otra parte. Muy bien, pues ahí tenemos una zona, pues, algo distinta, entonces ahora si nos montamos en un vehículo que vaya, por ejemplo, hacia aquella parte, vamos a ver como esto se ve mucho más estético, más bonito, yo creo que tiene más sentido que antes, más que estas calvas enormes que al final, pues, no aportaban absolutamente nada, llegamos a Plaza Castaña, un sitio bonito, bien llenito de árboles, perfecto, donde damos una vueltecilla, y esto es otra cosa. Vale, eso es, se ven muy poquitos desde aquí, la verdad, pero podemos incluso alejar un pelín la vista, y ver como realmente, pues, cambia muchísimo esto, es, la visión es completamente distinta a esta zona de la ciudad, completamente distinta, y lo prefiero, lo prefiero, lo que pasa es que se me va olvidando, porque son muchísimas cosas en la cabeza cuando pongo a grabar un capítulo, y cuesta muchísimo hacerse a todo, la verdad, pero sí, esto es mucho mejor, más estético, me parece, bueno, pues es que yo soy muy de arboricos, como sabéis, si me habéis visto en otras series, pongo árboles en plan, ¿cuánto? Pues más, así todo el rato, esto me parece mucho más adecuado, la verdad, sinceramente, sobre todo para un mapa tan verde como es este en concreto, nos hemos ido un poquito lejos, ahí estamos, Plaza Castaña, perfecto, incluso estas zonas de aquí, me resisto un poco a poner árboles, porque en el futuro va a ser todo zoneo, con lo cual, pues, no va a prosperar mucho, no va a durar demasiado tiempo, pero bueno, poco a poco iremos añadiendo más, ¿qué me gusta de hacer aquí ahora? Pues poner zoneo como si no hubiese un mañana, o sea, tenemos una demanda de suelo industrial muy alto, que vamos a cubrir con oficinas, básicamente, en su mayor parte, porque las oficinas nos van a dar un, pues, muy buen resultado, digamos, vamos a ver, tenemos una estación subterránea o semi enterrada, que descargué justamente para poner como por esta zona de aquí, más o menos, aunque tiene que estar cerca de una carretera, y esto va a ser un poco una historieta para montarlo por aquí, vamos primero a medir un poco esta distancia, para preservar cierta distancia, cuatro unidades, que no vienen siendo cuatro, sino que es una cosa así indeterminada, si fuesen cuatro exactamente encajaría esto a la perfección, pero no lo es, bueno, vamos a intentar que esto se mantenga a la altura correcta, hacemos, a ver, tenemos snaps activados, no, están todos desactivados, bien, vamos a quitar esto, ahora vamos a ponerlo hecho sobre elevado para que no pierda altura, si es posible, menos 12 metros, no, vamos a ponerlo a altura nominal del terreno, cuatro unidades, va, uy, ¿qué me has hecho? cities, quiero cuatro unidades, ya está ocupado el espacio, vale, road anarchy nos va a hacer falta, está ocupado, esto ya me resulta un poco raro, espacio ya ocupado, sí, pero estamos con road anarchy, quizás necesitas que te hagamos esto cities y te queda más tranquilo, vale, pues sí, necesita que cambiemos el tipo STO, es que me gustaría esto salvarlo más o menos todo, para poder poner la vía, bueno, pues una carretera que siga más o menos la vía del ferrocarril hasta este punto, luego desde aquí ya podemos casi casi normalizar el recorrido, cuatro unidades, cero metros, vale, y ahí tenemos una guía para poder poner nuestra carretera que vaya en más o menos una paralela respecto a esa zona de allí, me habéis dicho también de poner todas las zonas residenciales con un montón de árboles, no sé si lo acabo de ver, la verdad, o sea, con todas las calles arboladas, porque a verlas, luego dar una vuelta por el interior de la ciudad, quizás pierda todavía un poquito más de rendimiento, aunque es que realmente hemos perdido muchísimo rendimiento ya, porque eso no podemos elegirlo nosotros, como sabéis, cities pierde rendimiento, da igual el PC que tengas, de hecho os he dejado en la descripción del vídeo, bueno, pues lo que tiene mi PC o cómo es mi PC exactamente, para que os podáis hacer una idea de si os funcionaría a vosotros, si no os funcionaría, pero os tengo que decir que cities es incapaz de utilizar más allá del 30% de ese procesador que yo tengo, que es el Ryzen 9, o sea, incapaz, vale, hagamos lo que hagamos, más de eso no sabe utilizarlo, el juego no se le da bien, no está hecho para eso, no está bien optimizado o es un juego que pues no está, que no, que no, o sea, ya me he explicado, ya creo que bastante bien, es incapaz de hacerlo, vamos a hacer otra paralela por aquí, que esta zona ya va siendo bastante recta, de hecho, a partir de este punto aproximadamente, quizás 5 se nos quede un poquito largo, lo suyo sería ceñirnos a 4 de distancia, para poder borrar luego este tramo de aquí, nos lo cargamos e intentamos encajar la estación esta medio subterránea, se nos va a quedar un poquito justo, creo que de hecho deberíamos hacer 5 en lugar de 4 de distancia, porque si no va a ser difícil, hacemos 5 hasta aquí, alargamos este segmento que como veis es recto hasta la zona final, bueno, casi casi recto, va siendo un serpente un poquito raro, también os lo digo, pero no pasa nada, y pondremos aquí otra estación de ferrocarril, que es esta, vamos a encajarla ahí como sea, esta es la historia, ¿vale? ¿a qué tiene que hacer la estación de ferrocarril? Pues bajar aproximadamente a un nivel parecido al que tenemos en las otras vías, por supuesto, aunque eso va a ser un poco complicado, porque va haciendo un poquito lo que le place, seleccionamos esto con nuestro queridísimo, se me ha olvidado el nombre de nuestro queridísimo Mubit, uy dios, claro, esto es un pequeño problema, porque no sabemos muy bien cuál es la altura, podemos bajar esto un pelín más, tampoco quiero hacer aquí una especie de cosa rota, ¿veis? Se pierde esa plataforma, que es algo bonito, podemos incluso bajar quizá un pelín la carretera, para que esto más o menos tenga una altura razonable al respecto, respecto a las vías que pasan por al lado, no quiero que el tren haga una cuesta arriba para subir a esta estación semi enterrada, semi soterrada que tenemos aquí, más o menos por ahí va a andar la cosa, creo que no está tan tan en una altura tan tan distinta, ¿veis? Tenemos un montón de pasta, a veces fluctúa un poco, es una cosa normal, no hay que preocuparse, pero dinero, sin dinero no nos vamos a quedar, no os preocupéis por esa parte, bien, esto iría más o menos por aquí y estaría más o menos por acá, esta es la cosa, y ahora la suavizamos al máximo, de hecho podemos eliminar, ¿veis? Tenemos una pequeña pendiente cuesta arriba y eso no me acaba de gustar mucho, creo que incluso deberíamos subir ese tramo de vía un poco, para que sea algo más creíble, pero bueno, iremos haciéndolo poquito a poco, no hay prisa tampoco precisamente, esto, ¿veis? Ahí queda un escalón que es horripilante, pero horrible, horrible, ahora vemos estos segmentos un pelín más, este hasta aquí, para hacer aquí una curva progresiva, incluso una línea recta, tiene una curva ahí en la salida de la estación justa, que no me acaba de gustar demasiado, con lo cual quitamos el auto snap, movemos esto nosotros a mano, perfecto, y ahí más o menos lo tenemos, tenemos que bajar ahora esta cosa hasta que esté a ras de las otras vías, y luego bajaremos la carretera en consonancia para que esto esté perfectamente compensado, recto y maravilloso, con el auto snap podemos corregir este tramito súper chiquitajo, para que el juego nos haga una pendiente más progresiva, bien, bueno, pues ahí tenemos un compromiso, más o menos, algo así, esta la podemos también eliminar hasta aquí, porque era solamente la guía para plantear la estación subterránea, subterránea semisoterrada, subterránea tampoco va siendo, pero vale, y este pues podemos desplazarlo un pelín para acá, más o menos manteniendo ahí la línea, este lo vamos a hacer exactamente igual que el otro, sin el auto snap, recortamos un pelín, tiramos para atrás, y ahora compensamos con auto snap, para que las pendientes sean de una sola, bueno, de una sola caída, más o menos por ahí estaría la cosa, y este pues podemos compensarlo un pelín, o incluso este, ya decirle que baje la altura de este tramo de aquí, por ejemplo, vale, ahí tenemos un compromiso, más o menos, algo así, no me acaba de gustar mucho este recorte que le pegamos al terreno por aquí, creo que lo idóneo sería seleccionar la herramienta, vamos a ver nuestros presupuestos, no, espérate, a ver qué nos hace exactamente, tengo toda la curiosidad del mundo en ver qué pasa con esto exactamente, oli, se nos ha ido un poco, bueno, vamos a elegir la herramienta bien, que sería algo importante también, seleccionamos todo a esta altura, quitamos ese pedacito, a ver en qué queda, nada, va a quedar ahí un trozo de tierra un poco extraño, con lo cual creo que mejor sería suavizar incluso el terreno por aquí, aunque dudo que sea algo eficiente, la verdad, habremos de corregir esto con esos pequeños muelles, seguramente, colocándonos en los laterales, mejor que hacer esto, la verdad, vamos a deshacer esta transformación que hemos hecho por aquí, deshacemos todo, dejamos exactamente como estaba y pondremos estos pequeños muelles que nos da el juego, que creo que va a ser pues lo mejor, eso sí, esta carretera tiene que bajar también a ese nivel sí o sí, porque si no va a ser un pifosteo curiosísimo esto, nodos, segmentos, seleccionamos, marcamos esto de aquí abajo, correcto, y por favor, venga usted a la altura de esto, y se queda ahí expuesto y maravilloso, eso sí, aquí vamos llegando poco a poco, más o menos estamos ahí en el sitio, esto de aquí pues yo creo que debería ser un tramo recto, que devuelva a la gente de aquí hasta acá, vale, y ahí ya nos permitiría poner los muelles, ¿qué podemos hacer también con este tramo de carretera? Pues ya que estamos sería seleccionarlo desde aquí, todo absolutamente, y empezamos a zonear enseguida, empezamos a zonear enseguida, que esta zona me gustaría muchísimo que creciera para poder empezar a plantear el área portuaria por aquí también, que es una cosa que está pendiente desde hace muchísimo tiempo, pero es que no doy abasto para todo, tenemos que ir esperando un poquito para que todo vaya llegando, vale, una altura un poquito más progresiva, perfecto, y así no tenemos historietas raras, ¿qué tenemos que hacer aquí ahora para evitar este que se nos vea el cartón este tan feo? Pues una cosa que va a llevar mucho esfuerzo y que quizá pues prefiráis que haga fuera de cámara para no tener que sufrir aquí esto en vuestras carnes, pero básicamente hacer algo así, seguramente continuar todo el recorrido de estas vías hasta aquella parte, vale, para hacer esto que esté mejor integrado, la verdad, pasa que como os digo pues es una cosa bastante tosca de hacer, bastante compleja y que quizá pues no sea la mejor idea que estéis aquí soportándolo tampoco, seleccionamos nodos, vamos a bajarlo por lo menos a la altura de la carretera, perfecto, le decimos que baje hasta aquí, eso es, nos queda ya una buena altura y ahora no quedaría más que mover estos puntitos sin el autosnap puesto para que todo esto vaya ciñéndose, seleccionamos segundo botón, el truco no se me va a olvidar, se me va a olvidar a ratos, vale, pero lo voy a tener ya en la mente ahí muy metido para que no sé, para intentar acordarme siempre que con el segundo botón deseleccionamos la selección previa de Movit, esto es así, esta es la historia para estas zonas como veis, yo creo que más o menos se entiende cuál es la idea, va a quedar bastante más majo y luego ya podemos recortar este terreno de aquí para que desaparezca o incluso preservarlo así un poco más irregular, no me importa mucho, pero bueno, compensaremos un pelín las alturas, esto está un poco tirado de aquella manera, pero como lo que importa es el zoneo porque esta estación aquí está muerta de asco ahora mismo, si no empezamos a crecer hacia aquella parte, empecemos con el tema zoneo que vamos a tirar sobre todo yo creo que de área, bueno sobre todo no, seguro, vamos a tirar principalmente de oficinas que es lo importante ahora porque tenemos una demanda de ese tipo de suelos muy muy importante, así que vamos a ver, empecemos a marcar por aquí algunas áreas nuevas, esta va a ser muy recta, esta no estoy buscando hacer ningún malabar aquí más que plantear zonas 12 de distancia, maravilloso 12 de distancia, teniendo dos cuadritos en el centro, vamos a tener 12 de distancia seguro es aquí, vale, esta va a ser una zona pues bueno, sin mucha, sin mucha película, una zona muy convencional de 12 de distancia, todo muy cuadradito que luego variaremos conforme nos vayamos alejando, esta estaría genial quizá buscarle las vueltas también para hacer esto desde aquí, 12 de unidades, vale, buscamos la guía para vías a quedar allí arriba y cerramos esto un poco siguiendo esta forma así como de abanico que de alguna manera le hace un guiño a esa otra parte de la ciudad y sigue como con esta forma así sinuosa que estamos intentando mantener en todo el esquema, 12 sería desde aquí, 12 hasta ahí, vale, y deberíamos ir girando, hombre, primero tenemos que sacar el primer segmento porque si no va a ser una historieta, ya empezaron a aparecer algunas zonas triangulares que sabéis que me gustan muy poco pero que al final pues estamos creándolas sin querer y no tiene más historia que eso y desde aquí pues bajaremos hacia aquella parte haciendo 12 más y como os digo, pues como una especie de reflejo de aquella otra zona de abanico o algo así, 12 para acá, muy bien, busquemos la guía para vías, vamos a buscarla desde aquí, más o menos estamos ahí, creo que sí, eso es, bueno y hacia aquí ya llegaremos un momento en el que no tenemos otra solución más que plantear quizás zonas intermedias que nos sirvan para fragmentar esto un pelín, así que hacemos 12 hasta acá, perfecto y ya vamos a ver qué hacemos con la curva a partir de ahora, esta se marcaría 12 más, ya veis que se va distanciando ligeramente con lo cual quizá a lo mejor sea hacerlo, como no, pues a ojo, más o menos por aquí, preservamos la distancia aproximadamente, no tiene por qué ser súper exacto, con que más o menos de la impresión de que estamos yéndonos a cierta paralela me basta, quizá desactivando esto podamos hacerlo justamente como tocaría, verdad, algo así, casi casi, estamos ahí en paralelo, maravilloso y esto pues va a ir tomando forma poquito a poco, como veis yo creo que sí, creo que más o menos se entiende cuál era el efecto de todo esto, verdad, se empieza a ver, se empieza a visualizar ya un pelín, esto tenemos que rematarlo también hacia aquella parte y de hecho esto debería seguir esa curva un poco también en la salida, pero vamos a ir llegando poquito a poco, no hay prisa, estas carreteras han subido para seguir la pendiente, esto es también interesante, sé que me habéis dicho por comentarios mucho, Rapela no suavizas tanto, porque para qué suavizas tanto, si es bonito que tenga desniveles la ciudad y es como sí, pero hay que llevar cuidado porque hay algunas zonas muy concretas donde hay intersecciones, historias, que si no suavizamos nos van a parecer unas cosas, unos bugs rarísimos y tampoco estoy muy por la labor de preservar ese tipo de bugs, la verdad, igual que esto de aquí, esto de aquí no está mal, pero esta pendiente se tiene que adecuar en una pendiente más progresiva, porque si no tenemos ahí un escalón directo que es feísimo, entonces que haya pendiente bien, ahora de hecho mira, esto nos da la excusa perfecta para cambiar el seteo de esta zona y hacer quiebros hacia aquella otra parte, de acuerdo, para seguir pues la caída de la pendiente poco a poco, muy bien, empecemos con el zoneo entonces, vamos a darle agua primero a esta gente, porque si lo hacemos sin agua va a ser una historia y en cuanto a producción de aguas, creo que estamos muy muy justitos, nos ha desaparecido el layout este de aquí arriba que nos informa de la cantidad de agua que tenemos, vamos a verlo nosotros, bien, por ahora estamos cubiertos, vale, ayer puse un par de bombas para solucionar este tipo de problemas ahora, estamos viendo, perdón, esto de aquí, vale, ahí lo tenemos, el layout, vale, pues esto va a crecer para que haya agua para todas las gentes de la ciudad, básicamente esto lo vamos a activar también, si no, no vamos a poder hacer nada, se va a quedar sin conectar, perfecto, hay que hacer el hospital, genial, y por aquí arriba pues más de lo mismo, hacemos una línea para acá y luego estas las unimos por las áreas intermedias, muy bien, este más o menos por aquí también, perfecto, donde habrá otra calle y esta vamos a continuar en principio, primero toda esta recta, sé también que me habéis dicho que el tema de los servicios funerarios centralizados, descentralizados y toda la historia deberíamos echarle un ojo, estoy en ello, he estado pensando un poco, es que no me gusta poner cementerios, no porque no me guste ponerlos en mitad de la ciudad, vale, o sea no tengo problema, por ejemplo este cementerio va a terminar prácticamente en mitad de la ciudad, al igual que este de aquí, casi casi, pero plantearlo porque sí, decir, aquí hay un huaco, placa, cementerio, no entiendo que tienden a plantearse fuera, porque son lugares de paz, no, y luego la ciudad termina como absorbiéndolos, no sé, es mi lógica, es una lógica muy limitada porque yo vivo donde vivo y ya está y no hay más, o sea, no estoy diciendo que tenga que ser así, pero me da la sensación de que un poco la lógica va por ahí, aunque me puedo estar equivocando muchísimo. Reservaremos algún pequeño parquecito para esta gente, triangular, que son los que más me gustan, pues por ejemplo ahí podemos dejar uno, la verdad, no habría ningún problema en setear eso como un pequeño parque. Esto van a ser zonas de oficinas muy grandes y lo que tenemos que empezar a plantear también sería la zona campus, más que nada para tener formación universitaria, para que esta gente pues suban de nivel un poco, porque si no, tenemos oficinas pero no tenemos suficientes trabajadores formados para que trabajen aquí y eso pues va a ser problemas a largo plazo. Esto va a ser todo zona de oficinas y comercios, yo creo que es lo más adecuado para esta zona y en el área de esta calle principal que empezó ya a tener bastante claro que debería ser un tipo de avenida, que de hecho creo que la vamos a cambiar ahora antes de que los problemas sean, antes de que los problemas vayan más allá, podemos incluso preservar este tipo de un solo carril incluso, es más que se vea bonita, que se vea amplia, que sea muy funcional, ¿de acuerdo? Antes de empezar a zonear todo esto vamos a convertir esto en una avenida, yo creo que es mucho más estético, a ver, tenemos un pequeño problema porque quedan micro zonas, ¿veis? fragmentitos muy chiquiticos ahí, escondidos, que deberíamos intentar pues adaptar. Esto lo único que cambia es que, ¿veis? este seteo, ahora no va a entrar del todo bien, pero esto se puede desplazar tranquilísimamente. En lugar de desplazar el muelle, que es una cosa un poco más compleja, pues desplazaríamos lo que viene siendo la propia carretera si acaso, o el muelle lo sacamos un pelín más, le damos un espacio ahí tranquilamente, incluso si lo bajamos un poquito más y lo adecuamos a la zona de la acera, podemos ver a los peatones circulando por encima de estos tramos, lo cual es bonito, ¿veis? es, bueno, pues un trabajillo, no es nada complejo, pero hay que hacerlo con cierto cuidadito para que tampoco hagamos una barbaridad. Este se quedaría más o menos como por aquí, bien distanciado, y este de aquí pues bajaría un poquito más hasta acá. ¿Qué hacemos con la estación de ferrocarril? Creo que ceñirla más todavía las vías, para que las incorporaciones sean todavía más suaves, sin comernos tampoco la vía esta que ya pasa por ahí, hemos oído algo que no sé muy bien qué es, este de aquí, se viene hasta aquí y ceñimos un pelín más, queda como una zona rara. Ponemos otro muelle por aquí, me parece. A ver, deshacemos. No tengo muy claro, no tengo muy claro, ahora tengo mis dudas con esta zona exactamente donde está. Vamos a deshacerlo, vamos a moverlo sin tener en cuenta el terreno para que se mueva tranquila y libremente sin mucho más problema. Ahí quedaría bien encajada en principio, quizás los arbustos esos en mitad de la calle no es buena idea, un pelín más ceñida y esto pues ya lo podemos ceñir más todavía incluso, para que la incorporación sea un poquito más suave, aunque esto está sin definir y cambiará de cara al futuro. Esto tiene pinta de ser una zona de spawn de animalicos. Vamos a dejarlos ahí por ahora, ¿vale? Y esto así, pues oye, no está mal del todo. Creo que es más o menos creíble, funcional y lo que faltará será pues alargar todo este muelle en una zona larguísima hasta abarcar el mínimo desnivel que haya por ahí. Dejemos correr el tiempo, en principio empiezan a surgir las oficinas como si fuesen setas, lo cual es maravilloso. Y ponemos aquí más zona comercial que no va a molestar absolutamente a nadie porque las zonas residenciales están muy lejos. Además estamos en la avenida principal, cerquita de la zona del muelle, donde, bueno, pues puede tener cierto interés fuera esto y esto y esto y esto, zona comercial. Vale, al poner más zona comercial lo que se va a incrementar, aunque no seamos capaces de verlo ya mismo, es la demanda de sueldo también residencial, con lo cual todo esto podría estar zoneado del tirón casi seguro, todo esto igualmente. Tenemos una pequeña deformación del terreno, por eso no son zonas muy concretas, pero no pasa nada. Vamos a poner alguna comisaría o algo, porque entiendo que esta gente lo van a requerir seguro. De hecho, departamentos de bomberos no hay y esto es una cosa mala. ¿Esta avenida debería llegar hasta más allá? ¿Debería unirse con esta otra? ¿Tener una pequeña curvita hacia la parte alta? Creo que sí, ¿verdad? O vas a perdonar esto, pero creo que sí. Creo que esto sería mucho mejor si hiciéramos algo del estilo de esto. Que tenga una ilusión de continuidad esta avenida, ¿vale? Con esta carretera uniéndose hacia esta parte, este segmento de aquí yéndose un pelín hacia atrás, este edificio seguramente pues yéndose al carajo. Ahí estamos y esto vamos a intentar hacerlo bien. Una zona recta y una zona curva para que tengamos la falsa ilusión de que esta avenida continúa hacia aquí abajo, que es una continuación de esa otra, no que es una carretera nueva que comienza y de hecho va a ser más estético incluso así. Y ahora con el autosnap podemos seleccionar los tramos intermedios, buscarle dónde encajan perfectamente, al igual que este, ¿vale? Y así se quedan en pendientes más o menos progresivas sin muchos álticos. Creo que es mejor, es más estético. Este de aquí se ha quedado un poco ahora lo tenemos compensadito y recto. Perfecto, esto, esto sí. ¿Veis? Pequeñísimos cambios que diré, qué tontada. Pues a mí me hacen feliz. ¿Seré tonto? Puede ser. No digo yo que no, ¿eh? En ningún caso lo negaría. Vamos a ver, ven, pues tenemos esto listo. Nos faltaría entonces algún departamento de bomberos que podía estar, yo creo que tranquilamente en esta zona intermedia que hemos dejado, donde dijimos que quizá un parque era buena idea, pero quizás mejor idea todavía poner servicios imprescindibles como es policía. Policía tenemos cobertura, pero ya está muy lejos. Pues una pequeña central de policía, por ejemplo, por aquí. Una de las grandes creo que no va a caber, se va a quedar un poquito justa de tamaño, pero una de las pequeñitas encajaría sin mucho más problema por aquí, por ejemplo. Y ahí pues una pequeñísima zona de parking o algo del estilo, pero servicios que vamos poco a poco pues trayendo a toda esta gente. ¿Qué está pasando por aquí? Recogida de basuras. Vale, de acuerdo. Esto es algo que tenemos que gestionar, pero como os digo, me niego a poner, ostras, pobrecicos estos. Esto en el Museo Naval, esto varía un dinero, varía un dinero, lo tenemos ahí abandonadísimo. Lo vamos a colocar hacia este lateral que va a ser donde vamos a, pues luego a construir también una zona bastante turística, que sería la historia. De hecho, vamos a ceñirlo, vamos a moverlo otra vez. Sé que se paga un dinero por esto, pero es que el dinero en cities me preocupa cero, o sea, me preocupa muy poquito. Aparte que no es una cosa que funciona de forma estable, es que no cuesta nada ganar dinero en cities, o sea, va fluctuando un pelín, que sube, que baja. Tampoco queda la importancia, como os digo, es una cosa muy poco relevante, la verdad. De hecho, incluso aunque pongas el modo difícil, se sigue complicando el inicio de la partida. Luego ya enseguida, en cuanto llevas ahí jugando un par de orillas o tres, es que la dificultad es ridículamente baja, pero ridícula. Bien, yo creo que arbolitos para esta zona no sería una mala idea, la verdad, sinceramente. Arbólicos por aquí, ¿vale? Y esto pues podríamos continuar. Vamos a hacer una cosa. Sé que en esta serie estoy utilizando Movit más que nunca, pero es que me están importando más que nunca estos pequeños detalles, que en principio no tienen importancia, pero luego marcan la diferencia bastante fuertemente. Vamos a ver qué distancia tenemos desde aquí hasta aquí. Siete unidades, perfecto. Podemos intentar mantener la curva para que tenga cierta consonancia con el resto de zonas. Desde aquí hasta aquí hemos dicho siete, correcto. Bueno, pues aunque ahora va a ser un poco una guarrada, pero vamos a intentar que esto se mantenga por aquí. Altura 0 metros, correcto, sobre el terreno, para llevar la curva en paralelo. Sé que hay una herramienta además que sirve para hacer esto, las carreteras paralelas, pero vale para trazarlas a la vez. Si no están trazadas a la vez, se complica un montón la historia. Entonces tampoco terminan de resolver mucho el asunto. Desde aquí vamos a buscar la guía para vía sexta, que no aparece por el motivo que sea. Oli, ¿estás? Bueno, no pasa nada. Podemos incluso hacerlo nosotros así de una forma un poco más forzada. Está por aquí, más o menos, ¿vale? Eso, es una paralela que aunque no sea perfecta, que de hecho ya hemos roto la línea perfecta, no está, pero bueno, más o menos va a ir creciendo por aquí, por aquí, desde aquí. Debería yo creo que unirse hacia esta parte. Incluso podemos yo directamente unirnos hacia allí y dejar un poquito más de hueco. Sigue siendo creíble. De hecho, estas calles casi, casi se pueden mantener tranquilamente. Sí que es cierto que tienen pilares intermedios, o sea, estos soportes que deberíamos o bien desplazar o bien eliminar. Me da un poquito lo mismo, la verdad, sinceramente. Desplazarlos creo que es más creíble, con lo cual se viene usted para acá y lo dejamos en la zona media. Perfecto. Y aquí tenemos alguno más. No. Ahí lo que tenemos es una zona, bueno, tenemos otro pilón justo en la zona media. Tenemos un área de difícil acceso porque básicamente vamos a colisionar ahí debajo los vehículos. ¿Qué altura tenemos realmente? Vamos a bajar a ras de suelo para verlo en primera persona. A ver, es una altura muy justita, ¿vale? Muy justita, pero que tampoco es tan tan loca si no fuese porque justamente estas calles, como estáis viendo, tienen árbólicos integrados en la zona media, con lo cual cambiemos por estas que no tienen árboles y bajamos muy poquito este punto, pero muy muy poquito. O sea, eso es, unos poquitos metros. Suficiente para que pasen vehículos. Si llevan un donut arriba, a ver si se lo arrancan y se pierde para siempre porque son cosas que no me acaban de gustar nada. Y esta debería desaparecer porque esta sí que es inviable, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos esa pequeña, ese pequeño defecto sin importancia que si hacemos así, pues todos sentimos como ese extraño placer, ¿no? De que todo encaje. Que por lo menos yo lo siento. Muy bien, pues esto ya podemos poner, yo creo que algunos caminitos hacia esta parte pueden ser del tipo este, por ejemplo, sobre todo para que podamos venir a recoger las basuras que se van a acumular ahí. Eso es. Y esto ya va a estar funcional y marchando. Necesitar agua también, con lo cual deberíamos plantear una pequeña zona quizá, bueno, que se vaya extendiendo por toda la línea de costa. Y haremos una playa y pondremos props también para la playa, no os preocupéis. Lo tengo muy en cuenta, irán llegando. Esto está conectado, en principio sí. Vamos a ver cómo el agua fluye. Bien, perfecto. Vale, pues estamos creciendo poco a poco. Genial, oye, vamos llegando. Esto está creciendo bastante rápido. Es verdad que la demanda no es muy alta de suelo. Estamos minuto 33. Maravilloso. Arbolicos. Vamos a poner arbolicos también por aquí. Espero que os esté gustando esta zona mucho más arbolada. Se ve muy distinta, es cierto, pero creo que para una zona de montaña como esta, donde además hace una temperatura pues bastante alta todo el año y es muy húmeda porque hay un montón de corrientes de agua, creo que es bastante mejor. Para rotondas habéis dicho que hagamos algún tipo de decoración. Lo iremos viendo. Y esto, como veis, se ha vuelto a perder el seteo este de la rotonda. Veis, seguimos haciendo esperas por aquí, esperas por allá, por todas partes. Es una cosa bastante loca tener que cambiarlo en cada capítulo. Estaba probando la versión no beta. Quizá deberíamos volver a la beta para evitar líos. También habéis dicho, pues quizá tienes un stop puesto, un ceda del paso o algo. Yo juraría que no, sinceramente. También tenéis razón con otra cosa. Lo de la matemática de líneas era útil. O sea, esto estuve pensándolo fuertemente y es cierto que claro, es como una especie de carril de aceleración y desaceleración. Que yo a veces pues digo las cosas y tenéis que tener en cuenta que sé de lo que sé en la vida, que es de cuatro cosas contás. O sea, os lo digo en serio, sin ningún tipo de, vamos, claras, claras en la vida tengo cuatro cosas y poco más. Muy bien, pues listo eso. Lo siguiente. Deberíamos insistir quizá un poco en el transporte público en este área, aunque esto va a estar súper infrautilizado por ahora. Va a ser difícil que nadie le saque partido. Creo que podemos empezar a definir la zona de muelle esta para dejar algo, para que se vaya viendo cuál era la idea, porque sé que me decís también por comentarios, pero rapela, es que esto de aquí no ibas a hacer un, ¿sabes? El DLC. Es como, sí, sí, no os preocupéis, estoy en ello. Os prometo que estoy trabajando en ello. Lo tengo en la mente metido para adentro, pero ya irá saliendo poco a poco. Esto de aquí lo que tenemos que hacer ahora para poner, hacer aquí una zona de muelle realmente importante es corregir un poquito estos terrenos, ¿vale? Quiero hacer algo, pues que se note que le hemos ganado un poco de terreno al mar para plantear esta zona de muelles, ¿de acuerdo? O algo así, más o menos. Vamos a intentar mantener ciertas líneas rectas también. Y creo que vais a ver por lo menos así del tirón muy rápidamente cuál es la idea que tenía yo para este área de acá, ¿vale? Creo que es importante también por otra parte. O sea, también me decís a veces pero juego a tu forma, rapela, no te preocupes. Sí, sí, si juego a mi forma, pero de alguna manera también pues creo que es buena idea que podáis ir viendo cuáles son los siguientes pasos que va a tener la ciudad, más o menos, para que también pues no haya mucha locura al respecto. Tenemos ahí esa zona de muelle enorme con un pequeño astillero colocado hacia esta parte interior. De hecho, esto yo creo que debemos recortarle luego pues todo lo que nos va sobrando, que son todas estas zonas de aquí. Y aquí, por supuesto, pues vamos a hacer un delito ecológico importante. Vamos, o sea, yo creo que terraformar esto así, de esta manera tan tan brusca, pues no está, no está bonito. Pero bueno, el progreso tiene un coste y en este caso, en esta ciudad va a ser este. Esto terraformaremos más o menos hasta acá, ¿vale? También vamos a poner algún faro. No se me olvida tampoco esa sugerencia que tenías. Seguramente hacía esta. De hecho tenemos un faro ahí, pero está viejísimo el pobrecito. Eso es. Y esta zona pues yo creo que podemos salir con un bracico más para acá. Bueno, casi, casi prefiero seguir invadiendo esta zona de acá y aprovechar el seteo natural del terreno, que yo creo que además sería mucho más coherente con el mapa. Aprovechar lo que ya hay básicamente. Va a quedar como una zona muy plana. Esto, pues por supuesto, se va a ver que hemos terraformado una salvajada, ¿de acuerdo? Pero como zona portuaria yo imaginaba algo del estilo de esto. No exactamente, pero más o menos creo que se ve la historia. Esto podemos ir suavizando luego. No quiero tampoco que haya grandísimos desniveles ni cosas muy bruscas. Eso es. Y ahora esto, pues lo que haríamos sería seleccionar el tema muelles, este de aquí. A ver, creo que nos vamos a quedar todos un poco más tranquilos y por lo menos lo empiezo a plantear y se ve cuál era la historia que había pensada para acá. Esto vendría por aquí. Va a ser difícil quizá que encaje a la primera, pero bueno, lo intentaremos. Esto es. Luego vendría de vuelta por esta otra sección. Me gustaría que fuesen líneas pues lo más rectas posible también por otra parte. Y va a haber zonas en las que sea difícil plantearlo exactamente como nos gustaría, pero bueno, habrá que encontrar la forma de hacerlo. Este llegaría hasta aquí, como con un tramo recto. Ahí, espérate, un poquito más ceñido, más atrás, ¿vale? Perfecto. Hasta aquí. Este continuaría por toda esta línea, siguiendo una línea recta, pues más o menos lo más recta posible. Luego seguiremos por esta parte de acá. Veis que es difícil encajarlos en su sitio porque a veces se van y se vienen un poquito como les da la gana, pero este segmento de aquí puede venir más para atrás y plantear la salida hacia esta otra zona de aquí. ¿De acuerdo? Esto es. Veis que vamos a tener una zona de muelles, o sea, de portuaria realmente importante, que era la idea. Este vendría desde aquí. Vamos a buscar la unión hacia esta parte de acá, aunque el juego nos dice que no, pero nosotros vamos a intentarlo. Se pone, la verdad, difícil a ratos, ¿eh? Bueno, vamos a ponerlo nosotros así y luego transformamos a mano y ya está. Y aquí habrá pues otra zona exterior, así como un pequeño cabo que sobresale. Vendremos hacia acá y esto pues morirá seguramente hacia aquella parte. Y ahí tenemos nuestra enorme zona de muelles. Esta es la historia para este área. Esto es más o menos lo que yo tenía pensado y pues que os diga, me quedo más tranquilo si lo podéis ver, porque es que si no, es como que yo veo que en los capítulos vais como desesperando en plan, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Es como, dadme un minuto que lo tengo para llegar pronto. Todo compensado a la misma altura, maravilloso, perfecto. Y quizá pues hacia esta zona ya sería rematar en una pequeña bajada, ¿no? Para que tampoco quede eso así tan brusco. Con lo cual seleccionamos esta herramienta, hacemos esto así. No estamos con la herramienta correcta, esta de aquí. Setearíamos esto de esta forma, perfecto. Nos queda la zona portuaria. Como veis, pues más o menos tiene cierta lógica ahora. Espero que se entienda, espero que se vea, porque por lo menos se vea, ¿cuál era la intención al plantear todo esto de aquí? Esto así y quitaremos luego lo que nos sobra por la parte de fuera, que no son pocos relieves, que veis que quedan algunos que se van superponiendo con el área, con los quay estos, con los... Nunca sé traducir el tema este de un quay, es un muelle. No sé, estas barreras, estas cosas. Y esto pues hay que limpiarlo, porque si no se ve cómo se va metiendo dentro. Ahí estamos, limpiamos todo esto y todo esto. Perfecto. Y aquí haremos pues una gran zona donde seguramente moveremos en parte, no sé si alguna de las áreas de puerto que teníamos en el primer asentamiento, que desde luego no están muy adecuadas ahí donde están. Esto corregimos lo que hemos podido eliminar sin querer. Y ahí tenemos, esta es la idea, ¿vale? Creo que más o menos se entiende. Y alguno de estos que están un poco mal tirados lo desplazaremos desde acá y le daremos un poco más de sentido, porque si no es que es una auténtica locura, la verdad que yo, es un despropósito completo. Muy bien, vamos entonces a seguir un poquito esto de aquí. Aquí se monta un bifostio curiosísimo, porque es verdad que tenemos muchísimos vehículos desplazándose y que además tampoco tenemos demasiados carriles. Quizá cambiar esto por más carriles no sería una mala idea para nada, la verdad. Pero bueno, vamos a seguir saturando un poquito más el tráfico, me hace ilusión y luego ya solucionaremos los problemas. Hacia acá, una calle que vaya más o menos siguiéndole el juego a esta otra, como hemos hecho tantísimas otras veces. Vamos a buscar, por ejemplo, unos 10 o 12, más o menos 12 sería lo suyo. 12 desde aquí. Dios bendito, 12 desde aquí, entonces. Vale, 12 desde aquí. Marcamos el puntito para que no se nos olvide. Y aquí, por más de lo mismo, 12 más. Vamos a intentar compensar las alturas. O sea, dejarlo que no suba ni baje, sino que se mantenga recto. Hasta aquí tenemos 12. Vale, tiene una pequeña caída hacia aquella parte, lo cual me parece razonable, salvo por eso de ahí. Eso sí que me parece lógico. La verdad, tenemos ahí una subida que es como un doble remonte, que esto entiendo que si se plantease desde cero, pues no sería así. Esto por lo menos tendría una subida más progresiva, por lo menos algo así, entiendo yo, ¿verdad? No sé cómo lo veréis por nosotros. Una subida, pues un poquito más razonable. Vale, ahí está eso. Perfecto. Y esto pues serían luego zonas que vayan siguiendo un poquito en la forma esta. Con la guía para vías, quitamos Moobit, eso es. Y desde aquí seguiríamos todo esto. Vamos a intentar ceñirnos aquella otra, aunque la guía para vías no va a aparecer si no venimos desde este lado, seguramente. Pero la tenemos aquí de vuelta y esto sería una zona recta que llegaría casi casi hacia el área final del puente. Tenemos aquí, veis, otra zona que se ha caído. Está un poco como así de alguna forma extraña, pero bueno, compensamos un pelín nosotros a mano y solucionamos toda la papelita. Eso es. Quitamos esto, vamos para allá un poquito más y tampoco quiero llegar hasta la zona misma límite. De hecho, nos va a quedar un área seguramente por aquí, muy maja para poder cruzar por debajo, igual que hicimos en la otra en el otro área, justamente, que creo que tiene bastante sentido. Básicamente cruzar desde aquí hasta aquí con un pequeño túnelcito que vaya por ahí. Le ha dado un lagazo tremendo. Espero que no habéis notado nada. Ahora en edición lo quitaré porque le ha dado como un, no sé, estaba pensando sus cosas citis y se ha quedado muy tirado el pobrecito. Esto debe ser un sobrelevado para evitar que nos aparezcan movidas por ahí debajo y tenemos un puente, un túnel que cruza hacia aquella parte. Bien, donde quizá las alturas tampoco son las más idóneas. Podemos seleccionar esto. Yo sé que estamos abusando quizá un poquito de todo esto, pero es que si no, yo no me queda a gusto. Entonces, cuando me decís rapela, pero juega tu forma. Esta es mi forma de tratar que todas estas cosas así mínimas, pues queden más o menos razonables. Ahí tenemos un pequeño, una pequeña caída en el interior del túnel, lo cual no me parece para nada mal. Perfecto. Y tenemos esto, como veis, en una siguiendo siempre intento seguir las pendientes en todo momento para que las calles, las casas no estén en doble en doble caída. De acuerdo, más o menos por ahí va yendo la cosa. Estamos a quitarlo de aquí. Genial. Y aquí ponemos pues más zoneos que podrán ser, yo creo que más comercio, nos piden más comercios y nos piden más zonas residenciales, o sea, más zonas industriales, básicamente. Ya que todo esto aquí son residencias y que tenemos aquí una zona muy maja que deberíamos yo creo que ir aprovechando. Esto es un helicóptero. Si hay dos helicópteros de policía por acá. Bueno, en fin, ellos sabrán qué están haciendo, no me importa mucho. Vamos a poner aquí una pequeña zona de comercial que creo que de hecho debería ser, pues por lo menos turística o el carácter turístico. Hacemos una pequeña distancia más por aquí de doce hacia aquí otra de doce y no deberíamos llegar mucho más allá de acá, la verdad, para no cargarnos la playa. De hecho, vamos a hacer primero una cosa. Vamos a ver cómo hicimos este de aquí. Vale, pues vamos a hacer una calle normal para luego poderle poner las palmericas. Vamos a seguir la línea de costa, o sea, justamente vamos a marcar las líneas de costa y luego nos adaptaremos el zoneo a esa línea de costa precisamente para salvaguardar pues la playa, no comernosla con una calle básicamente. Bien, algo así. Este vamos a unirlo yo creo que de vuelta hacia acá tranquilamente. Podemos terminar ahí, por ejemplo. Borramos este de aquí que se ha metido dentro y esa no es la idea. Y nos queda aquí una zona bastante grande donde sí que podríamos ubicar creo que un área tipo, pues sí, tranquilamente esto podría ser un área de ocio, por ejemplo, algo tipo turístico, incluso con alguna pequeña zona interesante como podría ser, no sé, algunos restaurantes o algo así. Podemos incluso yo creo que crear unas, un pequeño esceno interior, vale, para fragmentarlo, que no sea un área tan grande, sino que tenga pues como un poquito así de movimientos ilógicos de estos que hacemos a veces para que todo esto pues esté un poquito más partido por la zona interna, básicamente. De hecho, de aquí podemos, por ejemplo, salir también buscando este ángulo. Eso es, que se vea como un poco absurdo por la parte interior, vale, como una zona casi casi así un poco loca. Bueno, a ver, loca se ve, pero no sé si me gusta el seteo. No sé si me acaba de gustar, sinceramente. Vamos a rehacerlo un pelín esto. Vamos a hacerlo mejor, va. Lo podemos hacer mejor. Vamos a seguir ciertas reglas no escritas, vale. Vamos a seguir ciertas reglas no escritas. Por ejemplo, esta que continúe recta, ¿de acuerdo? Esta puede continuar también en un ángulo así de 90 grados, aunque hagamos algo tipo subida, bajada y luego un quiebro hacia aquella zona, ¿de acuerdo? Algo así. Buscamos esta otra con la guía para vías, aunque la guía para vías a veces traiciona un montón, pero bueno, quitamos cuadrícula, por ejemplo, y guía para vías se confunde con las dos. Esta hay que no sabe cuál es la que queremos. Bueno, pues nosotros corregimos así. Desde aquí está claro que es para aquí abajo. Vale, hacemos una pequeña zona interna aquí, por ejemplo, donde poner una placetilla, pues ridículamente chiquitita, pero algo que le dé como una especie de centro a este área. Perfecto. Se ha quedado con un pelín de descuadrada, pero tampoco me importa mucho, sinceramente. Desde aquí, pues hacemos quizá algo parecido, algo del estilo. Podemos salir de esta parte de aquí y buscar la unión hacia esta zona media, ¿vale? Algo así. Tenemos una, bueno, pues una zona muy poco importante en la zona, en la parte media, que podemos poner esta placetilla, por ejemplo, la paradox, que es fea, la pobre a rabiar, pero yo que sé, pues la colocamos ahí. Vamos a ir a vista sobre el terreno. Perfecto. Desplazamos esto hasta que encaje en la parte central, por favor, justo ahí. Genial. Ahí tenemos esa pequeña placita y esto sería, pues más que nada, quizá corregir un poco el desnivel que se nos ha ido de las manos o está como un poco exagerado en algunos puntos. Sobre todo, una vez que hemos plantado las carreteras, se mantiene muy estable y aquí creamos una zona de ocio donde se pueda venir la gente a fumar porros hasta las mil de la mañana, básicamente. Borramos esto. Ahí estamos. Aquí de drogas, bien. Ponemos eso, pues drogas, no sé, permitimos drogas, básicamente, que es un seteo. Drogas, ¿cómo era el seteo? No me acuerdo exactamente cuál era el nombre que tenía, era curioso. Aquí esto va a ser zona turística, zona comercial turística es esta, vale. Cima Magnolia. En Cima Magnolia las leyes, que deberíamos definir las leyes de toda la ciudad, desde luego que sí. Ley antitabaco, no, por supuesto que no. Uso recreativo de drogas, esto buscábamos. Transporte público gratuito tampoco. Reciclaje de plástico, no, esto es, esto es, pues eso. Sodoma y Gomorra, básicamente. Sindicatos tampoco. Bueno, deberíamos setear las leyes para todas las ciudades, para todos nuestros pequeños núcleos urbanos, desde luego que sí. Bueno, vamos a ponerle agua a esta gente. Encima Magnolia, ahí estamos. Esto es para acá, para acá. De vuelta por aquí y cerramos toda esta zona. Ahí está. Suficiente. Vale, pues esto va a ser zona comercial. Ahí está. Pondremos luego algunos arbolitos, quizá algún pequeño sendero por ahí, pero básicamente son como muchos comercios, una zona de bares o algo así. En plan, a lo loco. Aquí no hay, aquí se puede hacer lo que uno quiera. De acuerdo, algo así. Van a aparecer, no sé qué tipo de edificios aparecen, van a ser quizá todos muy repetidos. Ostras, qué altos, tío. ¿Qué es esto? Por Dios. Ah, son como zonas de hoteles. Bueno, a ver, no está mal. A ver qué tal se ve luego. Desde luego, con estos tres edificios gigantescos al lado, me parece que queda bastante más disimulado y esa parte no me disgusta, sinceramente. Pero bueno, hemos crecido aquí bastante. Hemos hecho toda esta zona. Hemos definido un poco lo que va a ser nuestra zona portuaria para que se nos quede un poco el hipo con ese área también. Hemos extendido la zona en la playa. Hemos resuelto esta historia que estaba abandonadísima por ahí, tirado el pobrecito en mitad de ninguna parte. Y seguiremos poniendo más zoneo por aquí. Por aquí no pongo árboles, como os digo, porque va a seguir creciendo todo. Y esta estación de ferrocarril, pues todavía no tiene ninguna unión, porque entiendo que no está tan cerca del núcleo urbano como para ser útil, pero irá llegando dentro de poquito tiempo. Hemos además puesto el puente aquel principal, que creo que es bastante más estético, bastante más bonito, con un montón de carriles. Quizá deberíamos incluso insistir en mantener los carriles hasta el final del tramo, porque está siendo muy utilizada esta calle, de lo que sí. Y además hemos puesto arbólicos a rabiar. Arbólicos, sí, gracias por todas partes. Aquí tenemos algún pequeño problema de tráfico. Bueno, gestionaremos esto algo mejor. Empieza a haber muchísimo tráfico por aquí. Quizá el transporte público sea la solución. No, seguro lo será. Vamos a darnos una vuelta en algún vehículo que vaya circulando, pues no sé muy bien por dónde, porque tampoco quiero que nos comamos un atasco de 25 minutos, que no sería nada interesante. Podemos incluso cruzar el puentecito nuevo, ¿no? Porque, ¿por qué no? En uno de estos autobuses interurbanos, llevando pasajeros a portes, con lo cual tomará la salida de la autopista. Lo hará por aquí seguramente. No va a ser un recorrido interesante, nada que nos aporte mucho. Quizá otro vehículo, por ejemplo, este de aquí. A ver, Bill, va a pasar un poquito más de lo mismo. A ver, ¿dónde va usted? Cliquemos en uno de estos. Volviendo a las instalaciones. ¿Se van todos fuera de la ciudad? ¿Un coche de policía, quizá? Venga, vámonos con este. En fin, madre mía, gente, yo me despido. Nos vemos en el siguiente, que se ha dentro muy poquito por la mediana. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.